Multimedia Michoacán Nosotros hemos estado viendo que la gente lo que quiere también es una motivación para que vuelva a creer en las autoridades, porque ya las autoridades pues eran prácticamente nulas, ya no creían en las autoridades. Hoy nuevamente, ayer en mi apertura de campaña, vi el cariño que tiene la gente por su gobierno y es que hemos trabajado el gobierno de la mano con la gente, que eso es lo más importante. Yo conozco, tengo la fortuna de conocer a la mayor parte de mi pueblo, yo hablo por los nombres de diferentes compañeros, amigos, de mis 23 comunidades que tengo, a la mayor parte de gente conozco, si a la que no conozco por el nombre, lo conozco y sé de qué comunidades.